Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Señor Alza ese corazón donde tú estés Es tiempo de abrir las puertas de este lugar Y de tu corazón donde quiera que tú estés Dios Tú que estás sentado Sobre querubines Tú que estás en el trono En medio de ser afines Tú que eres aclamado Por ángeles Ven a este lugar Se oye tu voz iglesia Tú que estás sentado Sobre un trono de gloria Tú que estás en el trono De la alabanza de tu pueblo Tú que eres aclamado Por tu iglesia Ven a este lugar Este es tu tiempo de invitarlo iglesia Se oye Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar No chocando No chocando Llena hoy mi vida Él está aquí Tú que estás en el trono De la alabanza De la alabanza de tu pueblo Él está aquí Tú que eres aclamado Por tu iglesia Ven a este lugar 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 Llena hoy mi vida Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Oh Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Señor Ven a este lugar Invítalo a donde tú estés Levanta este corazón No quiero tocarte Quiero tocarte en este día Donde quiera que tú estés Si Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Ven a este lugar 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 Llena hoy mi vida Alguien se lo dice una vez más este día Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Una vez más Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Cierra esos ojos Levante esas manos Donde tú estés Te invitamos Señor Ven a este lugar Ven a mi casa Te necesito Oh Señor Ven a este lugar Toca mi vida Te necesito Hoy más que nunca Tú que estás En el trono Ven a este lugar Ven a este lugar